Estamos llevando a cabo ahora la tarea de información a la comunidad sobre el programa de respaldo a estudiantes argentinos financiado por el Tesoro Nacional, lo dejo bien aclarado porque por ahí se malinterpreta y se lancé, financia, no. El PROGRESAR está financiado por el Tesoro Nacional y ejecutado por ANSES. Es un programa destinado a jóvenes de 18 a 24 años que o estén sin trabajo, que estén estudiando o que quieran ingresar nuevamente a una institución educativa. Si están trabajando en blanco, que cobren el salario mínimo vital y móvil como tope, también se va a tener en cuenta su grupo familiar en el caso de ser casado o en concubinato a la concubina o a la cónyuge y en el caso de vivir con sus padres, el ingreso de sus papás. Además, ninguno de ambos deberá superar el salario mínimo vital y móvil. El tope va a ser eso. Ojo, aclaro que no se suman, sino que se considera el salario del titular y el salario de los papás en caso de que viva con sus papás y de la cónyuge en caso de que viva con su esposa. Está buena esta aclaración porque muchas veces cuando surgen estos planes se hablan de edad y vaso, se hablan de que cualquiera puede acceder. Bueno, en este caso las limitantes son las que contabas y son a rajatabla. Si esto se debe cumplir sí o sí. No son solamente esas las limitantes. El interesado deberá concurrir a una oficina de ANSES o directamente inscribirse a través de la página de ANSES www.anses.gov.ar y entrar en el link de Progresar. O bien a través de la página de Progresar propiamente dicha que es www.progresar.anses.gov.ar y ahí va a tener que llenar un formulario de inscripción. Ese formulario de inscripción va a ser la primera etapa, digamos. El beneficiario o el interesado deberá cumplimentar ese formulario con todos los datos que le pide. Quiero aclarar que si en algún momento no lo deja continuar es porque algún dato no está acreditado en ANSES. Como siempre digo, debemos tener todos los datos bien acreditados en ANSES. Si sucede eso, dirigirse a la oficina de Leones con el DNI propio y el DNI de sus padres en caso de vivir con sus padres o el de su concubina o cónyuge en caso de vivir con su cónyuge porque seguro que alguno de los datos no está completo. Después se va a llenar otro formulario que es el de certificado de escolaridad. Ese certificado lo va a llenar la institución a donde va a concurrir a estudiar. Que puede ser nivel primario, nivel secundario, nivel terciario y universitario. Y además están incluidos las escuelas de oficio, digamos, o los programas que enseñan algún oficio como plomería, electricista y demás. Consideración no está avalada en el programa. Sí, como requisito, vuelvo a repetir, no cobrar un salario superior al mínimo vital y móvil. Ese va a ser un requisito fundamental. Y, a ver, una vez que ANSES nos acreditó para poder cobrar el programa, nos va a dar una cuenta bancaria con una tarjeta en donde el titular va a cobrar todos los meses lo asignado por el programa. Quiero aclarar lo siguiente. Van a cobrar el 80% hasta tanto no presente en el certificado de escolaridad. Luego, una vez que presentaron el 80%, el 20% correspondiente a cada mes por cuatrimestre le va a ser acreditado en su cuenta. Es como para controlar que se lleven a cabo todos los pasos sugeridos. Si en algún momento el titular no reúne los requisitos, automáticamente se va a cortar la prestación. O bien, va a continuar durante todo el año y a fin de año, para el año siguiente, ya no va a percibir el beneficio. Con la Municipalidad de Leones, ya apenas se lanzó el programa, estamos trabajando en conjunto con la Dirección de Acción Social, con la Oficina de Empleo y con la concejal Verónica Torrejanes junto con la concejal a cargo del Ejecutivo, la señora Lorena Buzzi, para trabajar el programa en conjunto en Leones. Y este miércoles, a las 20 horas, se va a llevar a cabo una reunión en la sala del Consejo Deliberante en donde han sido convocados directores de establecimientos, tanto sea del terciario como del secundario, porque hay que tener en cuenta que hay chicos que a lo mejor son repitentes y tienen 18 años y todavía están en el secundario, para poder informar a la población y que ellos también sean transmisores del programa, porque es la única forma de trabajar y de llegar a toda la comunidad. Tengo una consulta a ver si, por ejemplo, si los papás tienen ya alguna asignación de la ANSES, como puede ser la Asignación Universal por Hijo, ¿pueden también percibir este tipo de ayuda? Pueden percibir la ayuda del Progresar. Ayuda, no. Me parece que es un incentivo. Me parece que un país sin educación y sin salud no va adelante. Y este programa contempla las dos cosas, porque si vemos que hay que llenar un formulario de certificación de estudios y además de salud, contempla las dos cosas. Pensiones no contributivas, jubilaciones, todas esas personas que estén dentro del tope del salario mínimo vital y móvil, pueden acceder al programa.